Demonia, 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 ¿dónde está la banda demoniada? ¡Vanos arriba! Demonia, 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 ¡no ha podido remediar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Échale el rojo, échale el rojo Échale bolitas Dicen Yo les pregunto ¿Quieren música de Acapulco Tropical? ¡Vámonos con esto! ¡Escucha esto tango! ¡Arriba La Habana! ¡Arriba La Habana! ¡Arriba todo el mundo! Que Dios y la Virgen los bendiga ¡Vámonos! ¡Escucha esto! ¡Escucha esto! ¡Pare? ¡Pare! ¡Pare! ¡Au, na, au! ¡Quitos chingones a Marta de Estatiztán! ¡Todo mundo! ¡Manos arriba! ¡Playeras! ¡Chamarras! ¡Suéteres! ¡Brasiles calzones! ¡Suéteres! ¡Brasiles calzones! ¡Arriba! ¡Brasiles calzones! ¡Brasiles calzones! ¡Brasiles calzones! Salud, compadre rojo, bolitas, pónganse fuertes, venga en la pista, brincando, 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 todo el mundo. Salud, me Rights, figura enachten fuertes, venga granja, centrar con tu premio de venta. Alza las manos Cuando todo el mundo se abraza Sea quien sea Cuando todo el mundo No importa raza, color Organización Manos arriba, sí señor Todo el mundo Venga la mano Vámonos, salid del bizcote Nada más tranquilos, ok Venga Que no aguante Que se salga para afuera, sí señor ¿Dónde están los caballitos? Venga En la pista Brincando, saltando Todo el mundo En la pista Sí, 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 sí Aguas con la fila, sí señor El que se mete se aguanta Ok Fírmale, fírmale carnal Y ahora A jugar A la víbora de la mar Venga A la víbora, víbora de la mar Pisa, pista, pista Si pueden pasar Los delante Corren mucho Y los ganas se quedarán Que fruta pedía Chiruelas Aguas, aguas por ahí Melón no salía Una mexicana Que fruta pedía Chiruelas, chabacán Melón no salía Verbena, verbena, la virgen de la cueva Verbena, verbena, jardín de Matatena Verbena, 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 la virgen de la cueva Verbena, verbena, jardín de Matatena A la víbora, víbora de la mar, de la mar Por aquí pueden pasar, los delante corren mucho Los de atrás se quedarán ¡Rique! ¡Ándenle! ¡Arriba Zambardón! ¡Arriba Zambardón! ¡Brito! A ver, a ver, a ver Antes de iniciar, damas y compañeros Hasta la banda, con todo respeto Se van a portar bien Se van a portar bien ¡Vámonos! A nadie extraña ya A nadie extraña ya Quiero que toda la banda cante Disfrute Disfrute El que no aguante se puede salir para allá afuera ¡Sí, señor! Grito de la banda que vino a divertirse sanamente Y tu mano tomar La lluvia cayendo en las calles de esta ciudad ¡Vámonos a la prisa, Luis, así! Con la lluvia cayendo en la... La gente de la cantina Esta ciudad Brincando todo el mundo Una mañana más Otro encuentro fugaz Encuentro fugaz Por ahora solo me conformo con verte pasar Quiero poderte hablar Estar cerca de ti Dile a tu chava O me encuentre a tu lado Que quieres despertar Una mañana Que el tiempo me encuentre a tu lado En la eternidad ¡Cátenlo! Contigo Dice Contigo Y un te quiero quizá ¡Venga! 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 Arriba es Amarca wexotistán ¡Venga! Toda la banda ¡Venga! ¡Venga! Niños del barrio Eso que chingón se escucha Ya tu cariño, ya no volverás Fue muy tonto, quererte enamorar ¿Dónde está la mala que lo ha traicionado su vieja? Ya no llores, corazón herido Éramos muy niños, y en escorpitar Calmaras un gran dolor Que te dejó aquel Porque el rock and roll Es magia Es paz Es unión Es cultura Como sonido azteca, sí señor El grito para sonido azteca Tu mamá no me quiere Para ella soy un pelagatos Y sé que soy lo peor Que yo no soy lo mejor Grito para la suegra Una, dos, tres Grito para la suegra Una, dos, tres Perdido, briago y muy malo Sonidero patán Tan jodido y vulgar Que soy el diablo Y por más que le diga Le dice esta y le repita Que yo sí te quiero Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Todos los moros, que locos Los madrinos Te amo, te amo, Jessy No sabes tú Regresa, por favor Soy la vaga En el mundo No tiene nadie Porque cualquier rocanronero Inhala amor Sí señor Señor Pero la acompaña Siempre viaja en las nubes Cabalga en el aire Y que viva el rocanron Confía en nadie Dice Solo una lata de antiguo La copata de antiguo La acompaña en el camino Y no Que chingos Que chingos Escuchan Sus alucines La acompaña Son sus mejores cuates Y se olvida del dolor Alucinando Que nada es cierto Que son solo sueños Vámonos Para Maribel De parte de Jorge Vámonos ¿Dónde están las chicas Que no trajeron a su novio? Novio ¿Dónde está la banda Que no trajo a su novia? ¿Qué más recuerda? ¡Cántelo! De una canción La noche que hice ya Que te entregó Aquel poder Tan Que se inspiró En mi tristeza Porque aquella noche Presentía que por mí Ya no sería como antes Pero fue bonita Aquella noche Cuando los que se han amado Se despedirían así Era de esperarse Cuando yo la vi alejarse Para siempre De mi lado Y yo jamás había llorado Por su amor Pero esta vez Se lo sabe Cuánto te extraño Vamos a ir Dice 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 ¿Cómo te extraño Mi amor No se la sabe ¿Qué pasó? Está todo en la vida Si no estás ¿Cómo te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño Cántelo Oye No me sé Ay No me sé